Y lo que vamos a tratar de hacer con ustedes es compartir, justamente. Vamos a compartir experiencias, vamos a compartir conocimientos y vamos a hablar sobre algo que para algunos puede ser un tabú, ¿correcto? Que son los medios de pago. Porque en otras charlas seguramente les han hablado a ustedes, lógicamente, hay una oferta exportable, hay algo que se puede exportar, perfecto, algo que puede importar, muy bien, hasta ahí las cosas caminan bien, como idea, como propuesta de negocio, etcétera, pero viene el problema. ¿Cómo pagamos o cómo nos pagan? Y viene otro problema. ¿Qué es primero? ¿El huevo o la gallina? Disculpen que lo esté llevando a eso. ¿Qué es primero? ¿La plata o el producto? Viene el otro tema. Oye, yo cuando voy acá al mercado compro algo, compro naranjas, estoy comprando, estoy viendo las naranjas que estoy comprando, ¿no? Y estoy pagando y me están dando el producto. Pero ¿qué pasa cuando estamos hablando de hacer una operación con alguien que está en otra latitud, en otro país, con otras costumbres? Que no habla el mismo idioma, que no tiene el mismo calendario que nosotros. Para nosotros la semana comienza el lunes, pero para algunos países ¿cuándo comienza? El domingo. ¿Por qué? Porque lógicamente por su religión empiezan el domingo. ¿No? El viernes para nosotros es el último día, para otros es el jueves. Entonces, tenemos que tener en cuenta todas esas cosas cuando hacemos operaciones de comercio exterior. Aún más, hasta los horarios también entran a tallar. Porque una cosa es decir, oye, me lo tienes que entregar hoy día. ¿Hoy día que estamos? Miércoles. ¿Miercoles qué? Miércoles 5 de octubre, en este momento. En la China, ¿qué están? Seis. Seis de octubre. Miren, ¿eh? Miren eso. ¿Y qué pasa si decimos, oye, el día que me tienes que pagar es el día 5 en Perú? ¿Qué pasa si digo el día 5 en China? Es distinto. Estamos hablando de cosas totalmente distintas. Y miren, ese tipo de detalles pueden hacer de que tengamos éxito o tengamos un fracaso. Entonces, esas son las cosas que tenemos que pensar cuando hacemos operaciones de comercio exterior. Y nosotros, justamente, en el Banco BBVA, lo que hacemos es justamente orientar a nuestros clientes a que puedan hacer con éxito sus operaciones de comercio exterior. Y este es nuestro objetivo. Por eso que estamos acá con ustedes, para hablar justamente sobre el tema de los medios de pago. Ahora, para entrar a hablar de medios de pago, primero lo que tenemos que hacer es comenzar a ubicarnos. ¿Dónde estamos? ¿Correcto? Y vamos a hablar un poco sobre las cifras del comercio exterior. Que seguramente ya la han visto en otras charlas. Pero lo que quiero es tratar de orientarnos, oye, ¿hacia qué segmento está el negocio? ¿Por dónde está la plata? ¿Por dónde tenemos ventajas competitivas? Que seguramente ya lo han estado hablando en otras charlas. Acá. Entonces, lo primero que analizamos es, lógicamente, las exportaciones y las importaciones. Y vemos las exportaciones de productos tradicionales, ¿no? Los productos tradicionales son los que siempre han exportado. Y estamos hablando de muchos años del tema de minerales. ¿Correcto? El tema de minerales. Pero, ¿qué pasa? Si nos ponemos a analizar, oye, ¿cómo ha sido ante la producción de minerales? Y vemos, lógicamente, que en julio hubo un pequeño incremento. Pero si nos ponemos a analizar, ¿no? Este, decimos, oye, eso más o menos se maneja ahí estancado, son grandes empresas. Perfecto, yo no soy Saúl, yo no soy Cerro Verde, yo no soy Antamina. Y no voy a pensar yo, oye, yo voy a producir igual lo mismo que Antamina. ¿No? Oye, tengo que ver de qué tamaño son mis brazos. ¿No? Yo voy a poder hacer más negocios de Antamina, yo voy a vender oro, voy a vender cobre refinado, voy a vender estaño. O sea, tengo que agarrar y decir, oye, tengo que situarme. Que es lo que yo, donde puedo tener más ventajas, competitivas, comparativas, etcétera, para hacer negocio. Entonces, lo que tenemos que agarrar y decir, ok, vámonos por algo muy interesante. Vamos por los productos tradicionales, donde vemos que existe un gran potencial, y son cosas que nosotros, o ustedes, podemos fácilmente entrar a tallar. Entonces, un poco vamos a tratar de orientarnos por esa parte, porque es lo que muchos de repente que están en esta sala son los que quieren hacer. Quieren exportar productos alimenticios. Quieren exportar algunas prendas de algodón, algún tipo de zapatillas, algún tipo de insumo intermedio, correcto, que pueda servir justamente para una gran industria. Y donde rápidamente, con poco capital, podemos ingresar a trabajar. Entonces, vamos a tratar de orientar eso hacia los medios de pago, pero de todas maneras, si es que hubiera algún tipo de consulta sobre algo más grande que queramos hacer, perfecto, lo haremos. Lo que voy a pedir es que las preguntas, las escriban, y las tengan ahí a la mano, y en la parte final, entramos a justamente hablar sobre sus consultas. Porque lo que vamos a hacer, vamos a dialogar sobre eso. Y bueno, las importaciones, que es lo que más importa, lo que menos importa, y lógicamente, es lo que vemos. Ah, disculpen, acá se fue hasta... Ok. Exportaciones. Ok, los productos tradicionales que les estábamos hablando, los productos pesqueros, nosotros no somos tecnológica de alimentos, no somos cope inca, no somos grandes, las grandes agrícolas, estamos hablando del tema de azúcar, mineros, como hablar de grandes, o vamos a competir con Petro Perú o con Repsol. Bueno, son temas que, interesantes. Pero los productos no tradicionales, sí, es donde podemos entrar fácilmente, productos agropecuarios, es decir, productos de agro, pesqueros, todo lo que es hidrobiológicos, no estamos hablando de la harina de pescado que está por acá, textiles, maderas, lógicamente, todo lo que es madera, papeles, sus manufacturas, productos químicos, no, donde tenemos ventajas competitivas, definitivamente, porque no nos vamos a poner a producir algo que la China, Taiwán o la India tienen muchos años y tienen una gran industria, y lógicamente no vamos a ser competitivos. Minerales, no metálicos, no, lógicamente el mármol, el tema de mármol tiene mucho potencial, no, hay gente acá de Junín, tenemos, hay gente de la zona de Junín, donde saben que tenemos bastante mármol, justamente, travertino, ¿no? Y qué raro, ¿no? Los peruanos quieren hacer todo de mármol de Carrara, en cambio los italianos quieren mármol travertino, ¿no? Son cosas que ocurren, ¿no? La sideroma metalúrgica y la joyería, la joyería también, ¿no? Tiene un potencial. Y metalmecánicos, donde se hacen pequeñas obras, por ejemplo, para la industria minera, ¿no? Los peruanos somos muy competitivos en piezas de metalmecánica pequeñas, ¿no? Y hemos adquirido experiencia con la minería, la gran o la mediana minería, y estamos exportando, justamente, hacia algunos países fronterizos, ¿no? Como Ecuador, Colombia, Bolivia, Brasil, etc. Y, lógicamente, el tema de importaciones, ¿no? Los bienes de consumo, ¿no? Que están las famosas tarjetas de crédito, ¿no? De muchas cintas comerciales, ¿no? Y ustedes ven cómo se comportan, ¿no? La gente sigue comprando, por eso que siguen yendo a los centros comerciales, y acá lo vemos, ¿no? Y tenemos los duraderos, ¿no? Que son automóviles, piezas, máquinas, y los no duraderos, lógicamente, estamos hablando de comidas o estamos hablando de ropa, ¿no? Entonces, para darnos una idea de dónde estamos. Ok. Si ya vemos un poco el Producto Bruto Interno, también es interesante analizarlo, porque ahí podemos decir, oye, ¿qué son los sectores que están creciendo y qué sectores no están creciendo? ¿No? ¿Qué sectores son dinámicos y qué sectores no son dinámicos? Ahora sí tenemos un tema, lógicamente, de información. Como ustedes saben, esta información a veces no es muy actualizada. Pero, bueno, a lo que vamos es que, lógicamente, los sectores, justamente, no tradicionales, son productos que no han apagado su dinámica en la economía peruana. Y es lo que la gente va a demandar. Si yo hago mi propia escala, mi propia escala, dentro de las cosas que yo adquiero, yo digo, ok, tengo tanta plata, ¿a qué le voy a dar más importancia? ¿Qué es lo que la gente le da más importancia? ¿Le da más importancia a comprarse un bien suntuario? ¿No? Algo que no es necesario, o algo que sí es necesario para mi existencia, para mi vida. ¿Qué es lo primero que nosotros gastamos? Nosotros gastamos en alimentos, y el de la China también gasta en alimentos. El de la India gasta en alimentos. ¿En qué otra cosa gastamos? ¿En salud gastamos o no? Sí. Sí. ¿Cierto? También gastamos en salud. ¿Y en qué otra cosa gastamos? En capacitación. Educación. Así es. Eso es lo que gastamos todos. Y no vamos a dejar de utilizar nuestros recursos en eso. Lo otro, bueno, ya, claro, viene vivienda, etcétera, hasta los suntuarios, ¿no? Y mientras vas al cine. Ok. Pero la entrada al cine es lo que puedo decir, ok, lo tomo o lo dejo. Pero el alimento no. Pero igualito, así como nosotros hemos reflexionado en este momento, también lo hace gente de otros lugares del mundo. Entonces, lógicamente, ¿dónde está el gran potencial? Y justamente, yo siempre en Perú también sé que está haciendo bastante trabajo. ¿Dónde está? Industria alimentaria. Está una muy buena fuente de ingresos. Aparte, tenemos ventajas competitivas, ventajas de clima. ¿Correcto? Estacionarias. No tenemos nieve. ¿No? Entonces, son temas interesantes que tenemos que ver. Y bueno, un poco la idea era ver también, lógicamente, que vean, oye, cómo el oro o los metales se han comportado, lógicamente, para que vean que eso no ha crecido, ahora último, tuvo muy buenos precios en el pasado, pero los precios actuales, lógicamente están más o menos armónicos, ¿no? No tienen los mismos precios que en algún momento llegaron a tener, muy altos, como por ejemplo el estaño, ¿no? Que miren cómo está, y la plata, que bueno, se ha mantenido. Pero, ¿a qué vamos? A que tenemos que trabajar mucho las oportunidades del comercio exterior. Y acá estoy un poco tomando algo que PromPerú ha hecho. PromPerú ha hecho un gran trabajo, y lo sigue haciendo, justamente creando los famosos POM, buscando oportunidades de negocio. Y hay más de 800 oportunidades de negocio. Perfecto, las oportunidades están, pero no hemos llegado todavía a hablar de los medios de pago, pero tenemos que tener en cuenta las oportunidades. Conocer los mercados, ¿correcto? Ya tengo idea de los mercados. Ahora, lógicamente, esas oportunidades no solamente están en Lima, sino están en todo el país. Ahora, yo no quiero decir, oye, tiene que exportar el producto TAR, así como está, o la alcachofa, así como está. Es decir, ¿qué se puede hacer con eso? Se puede, no solamente exportarlo como producto, sino con valor agregado. Y cuando estamos hablando de darle valor agregado, ¿qué estamos haciendo? Estamos dando también oportunidades, oportunidades de empleo. Entonces, algo que podemos ver, justamente, es que las exportaciones no tradicionales, al tener mayor valor agregado, lógicamente van a dar mayor fuerte de empleo, más dinámica la economía, lógicamente va a ser más expansiva, y eso va a permitir, ¿qué cosa? Que todos podamos vivir mejor. ¿Ok? Esto no es una fórmula nueva. Esto lo ha hecho Corea, lo hizo Japón en su tiempo, ¿correcto? Lo ha hecho Singapur, y nosotros también estamos haciendo nuestra tarea. Entonces, también tenemos el apoyo justamente de las entidades gubernamentales, que han trabajado mucho una serie de acuerdos comerciales, ¿no? Con un montón, aún más, vamos a tener prontamente el APEC, que va a ser una excelente vitrina para el país, y para todas las personas que quieren hacer operaciones de comercio exterior. ¿Por qué? Porque van a venir un montón de delegaciones comerciales a nuestro país. Y es muy interesante lo que se viene, ¿no? Y lógicamente explotando todos los acuerdos, ¿no? Tenemos, bueno, el Pacífico, lo puse dos veces para que no diganar el ECO, ¿no? Pero, en realidad, tenemos convenios con muchos países, ¿no? Tratados de libre comercio, ¿de acuerdo? Que nos ayudan justamente, ¿a qué cosa? A hacer operaciones de comercio exterior. Ok, hasta ahí vamos bien. Y ahora es, tenemos la, el gran deber, justamente, ya que hemos visto eso, tenemos que cruzar ya las fronteras. Y tenemos que hacer operaciones de comercio exterior. ¿No? Y puedo pensar de ida vuelta, ya sea comprador, importador o exportador. Y tenemos que, lógicamente, ver cómo vamos a negociar, cómo va a ser nuestro acuerdo. Lógicamente que tenemos que tener siempre algo que, escrito. Y seguramente dentro de las charlas que se hacen acá, se habla justamente sobre temas legales, ¿no? De los acuerdos de compra-venta, los contratos que hay que tener. Y siempre hay que tener algún acuerdo. Y lógicamente, ¿para qué? Para poder hacer una operación de comercio exterior segura. Muy bien. ¿Qué mercadería requieren? Cada país requiere mercadería distinta. Yo me acuerdo hace muchos años atrás, cuando se comenzó a exportar la uva china, se usaron algunos nombres, ¿correcto? Que no se pueden utilizar. Algunos números que no se pueden utilizar. Si yo a un chino le digo cuatro, o pongo el número cuatro, ¿qué significa para ellos? Cuatro significa muerte. Para dar una idea. Entonces, imposible utilizar cuatro. ¿Los chifas de qué color están pintados acá? Rojo. Rojo. Miren, ahí tenemos una señal. ¿De qué color tienen que ser las cosas que envían a China? ¿Los envases? Rojo y dorado. Ahí está el negocio. Miren, esos pequeños detalles pueden hacerte una mercadería, ingresa o no ingresa un mercado. Entonces, son cosas que tenemos que comenzar a tener y buscar. Es decir, ¿cómo lo voy a presentar? ¿De qué manera? ¿Qué es lo que yo tengo que evitar? ¿No? Esos son temas que también tienen que ver, lógicamente, con las operaciones de comercio exterior. Bueno, nuestro interés es hablar sobre el tema del pago. ¿Cómo se va a pagar? ¿Cómo se va a hacer la operación? ¿Va a haber seguros? ¿Va a haber transportistas? ¿Cómo voy a poder bancar todas esas operaciones? ¿Cómo va a ser todo ese proceso de compra-venta? Lógicamente, donde están las partes involucradas, el importador, el exportador, ¿no? La transacción comercial. Es decir, ¿cómo se negocia? ¿Qué mercadería hay? El importe, la moneda, la forma de pago, el plazo. ¿Qué pasa si alguien me dice, vamos a hacer un negocio con la India y te voy a pagar en rupias? Y le dan en rupias. ¿Qué hacen ustedes con las rupias acá? Ah, me voy a... Dicen, ah, me voy a atrás del hotel Bolívar. Me voy a dar a cambiarlas. Anda, lleva tus rupias. Lleva tus rupias ahí. ¿Y qué te van a decir? Señor, los coleccionistas están allá, los que coleccionan monedas están más allá. Entonces va la vuelta del queiro, le da kilga, ahí es donde están los que coleccionan, los que venden colecciones de monedas. ¿De qué no sirven? De colección. Ok, entonces tenemos que agarrar y entender, oye, ¿en qué moneda debo de hacer? Tengo que conocer un poco la idasincrasia del país y todo. Y justamente los bancos lo que vamos a hacer es hablar justamente de los medios de pago. Es decir, ¿cómo podemos hacer que esa operación que nosotros queremos hacer de comercio, se puede hacer de alguna manera segura y al alcance de nuestras manos? Cuando hacemos operaciones de comercio exterior, lógicamente, tenemos que tener algún cuidado. Alguien me puede decir, oye, solamente acá existen fraudes. Falso. En otros lugares del mundo, pueden también hacerle un pedido, me dicen, oye, envíame tal mercadería, se la envío y de repente no me paga. ¿No es cierto? Yo a veces les doy un ejemplo, a veces así a mis alumnos y les digo, ¿cuántas veces nosotros hemos prestado lapiceros a nuestros compañeros de carpeta? ¿Ustedes se acuerdan del colegio? ¿Cuántas veces han prestado lapiceros a nuestros compañeros de carpeta? Y yo les hice la pregunta, ¿y todas esas veces que ustedes le han prestado se los han devuelto? Oye, si es tu compañero de carpeta, tu amigo, que tú no conoces y todo, ¿cómo que no te ha devuelto? ¿Cómo es posible? Imagínate, con alguien que no conoces, que está alejado, que no lo puedes agarrar del cuello. ¿No? Pues el compañero, ahí es mi lapicero, ¿no? ¿No? Ahora, el secreto es, cuando presten lapiceros, préstenselos sin la tapa. O sea, si le van a prestar un lapicero, préstenle, pero sin la tapa. Entonces, ahí sí se los van a devolver. ¿Por qué? Porque llevárselo sin la tapa es incómodo. ¿No? Entonces, existen esos problemas. Ahora, lógicamente existe un instrumento que está como LC, Letter of Credit, carta de crédito, que nos ayuda, ¿qué cosa? A mitigar este problema y lo vamos a hablar. Problemas de tipo de cambio. Tipo de cambio. Interesante. Alguien de repente dice, oye, vamos a hacer una transacción con Colombia. Y esa transacción con Colombia de repente la cerramos la semana pasada. Y el de Colombia nos dijo, yo te voy a pagar en dólares, pero tal equivalente, el equivalente de tantos pesos. ¿Ok? Hasta ahí vamos bien. Pero, ¿qué ha pasado estos últimos días en nuestro hermano país de Colombia? Había un referendo. ¿Ese resultado mueve o no mueve la economía de ese país? ¿El tipo de cambio lo va a mover o no lo va a mover? Sí. Ojo. Miren. ¿Cómo? Un pequeño detalle que hemos hablado y eso puede hacer de que o ganemos más plata o que perdamos dinero. Son temas que hay que comenzar a ver. Entonces, los bancos también para eso tienen instrumentos que se llaman las coberturas, los forwards, que lo que hacen es minimizar eso. Y lógicamente, si a mí me dice soy una operación, yo le digo, oye, asegúrate y vamos a hacerlo en dólares. Olvídate de los temas de tipo de cambio. ¿No? La mercadería. La mercadería que a mí me dicen es lo siguiente. Vamos a hacer una transacción de Blue Jeans. De tela Blue Jeans. Color Blue Jeans. ¿Cuántos colores de Blue Jeans conocen? ¿Todos son iguales? No. ¿Por qué? ¿Se han comprado a veces el mismo Blue Jeans de la misma marca y es igual? ¿Pero por qué? Sí, la misma marca, la misma talla, el mismo modelo. ¿Por qué es distinto? ¿Qué ha pasado? ¿No? A veces puede haber cambios, ¿no? Le echaron más tinta o menos tinta. Es como decir, oye, agarro dos picos a ver que los preparo son idénticos, igualitos. Entonces, hay que tener eso en cuenta, las características. Si estoy hablando de azul marino, el azul marino, ¿de qué color es para nosotros? ¿Es un azul clarísimo o un azul oscuro? Ya, para una persona de la República Dominicana que vive en el Caribe, ¿cómo es el azul marino? ¿Oscuro? Es claro. Es claro. Y el azul marino de nosotros viene a ser para ellos el azul noche. Miren, esos detalles. Entonces, cuando hacemos una operación de comercio exterior, lógicamente, vamos a tener que ver eso. Tenemos que ver detalles de, por ejemplo, los colores y si estamos hablando de una carta de crédito, podemos justamente introducir detalles del color. También tenemos que tener en cuenta, lógicamente, que existen, tenemos que tener coberturas, tenemos que tener seguros por una mercadería porque problemas pueden haber siempre. Nada está dicho. Aún más, alejándome un poco de esto, yo cuando hago un contrato de compra-venta internacional también tengo que tener en cuenta temas de fuerza mayor. Por ejemplo, yo digo, ya yo te voy a provisionar durante todo un año, todos los días, 100 kilos de naranja. Yo me comprometo a eso. ¿Qué pasa? Que Dios no quiera que en media hora existe un gran sismo acá y se cae el aeropuerto, se cae el puerto del Callao. ¿Ustedes van a poder cumplir con ese contrato? No. Pero si no lo especificaste, ¿qué va a ser la otra parte? Que va a poder, va a tener un instrumento para agarrarte el cuello, meterse al agua hervida o al agua fría, como quieras. Entonces, hay que tener en cuenta todos esos detalles. Hay que tener también en cuenta cuál es el marco jurídico. lógicamente. Todos los países tienen las mismas leyes, todos los países tratan por igual. Acá estamos hablando de sociedad de responsabilidad limitada, ¿es igual en todos los lugares del mundo? No es igual. Entonces, tenemos que tener en cuenta los marcos jurídicos, los contratos, tienen que estar bien elaborados y tenemos que ver qué leyes son las que van a detallar. Y el tema del riesgo país. El riesgo país también tenemos que verlo, ¿no? Por ejemplo, nuestro hermano país de Venezuela, lastimosamente, en este momento, está pasando por una coyuntura un poco difícil. Entonces, si realizamos una exportación, ¿qué puede pasar a Venezuela si lo hacemos? Puede ser que no nos pague. ¿Ok? Esperemos que cambie eso, que cambie. ¿Y por qué? Porque ha sido un gran mercado para el Perú, hay que reconocerlo. Venezuela ha sido un mercado estupendo para los peruanos y para las empresas pero hace un mercado estupendo. ¿No? Entonces, pensemos en positivo y pensemos que eso se va a dar. Bueno, ¿qué medios de pago son los que buscan ustedes cuando quieren hacer una operación internacional? Lo que, los medios de pago, los mecanismos estos de pago para pagar son tres. Lo que utilizamos, las transferencias, las cobranzas documentarias y las cartas de crédito. Las transferencias, así de simple, para mencionar ahorita, ¿qué cosa es? Oye, le envío plata o recibo plata. Las cobranzas, ¿qué cosa es? Busco al banco para que el banco se encargue, ¿qué cosa? De enviar los documentos de la exportación hacia otro banco del exterior y a su vez ese banco le avisa al importador y le diga, oye, acá hay unos documentos para ti, paga y te los doy. Y, la carta de crédito donde un banco emite un documento, una garantía de pago que se va a dar sí, sólo sí, se genera la exportación y se cumple con todos los términos que indica esta carta de crédito. ¿Ok? Hasta ahí estamos bien. Perfecto. Eso es en resumen lo que vamos a ver. Pero, yo quiero comenzar siempre al revés. Voy a comenzar de lo más complejo a lo más simple. Porque, lógicamente, cuando alguien está en una charla, los primeros minutos son donde tenemos más atención y los últimos minutos es donde tenemos menos atención. Entonces, quiero comenzar con lo más complicado, donde tenemos puesta nuestra atención y lo más simple de digerir lo vamos a ver más adelante. ¿Les parece? ¿Sí? Perfecto. Entonces, ¿qué es una carta de crédito? Una carta de crédito es un medio de pago. Ok, hasta ahí está bien, no hemos hablado nada difícil. ¿Dónde? Dónde existe un banco que lo emite la carta de crédito, un banco emisor. ¿Correcto? Y ese banco se compromete por cuenta de su cliente, por cuenta de su cliente ordenante, comprador, a pagar al proveedor beneficio una determinada cantidad de dinero. Entonces, hay un banco emisor. También va a existir un banco avisador. ¿Qué significa eso? Que tanto el exportador como el importador cada uno va a tener su banco. ¿Ese banco dónde va a estar? Lógicamente, en el país donde está el importador y el exportador. ¿Ok? Pensemos nosotros que ustedes son clientes de BBVA. Entonces, cuando ustedes van a vender algo, ustedes le van a decir a sus clientes, oye, habla con tu banco, imagínense que es de la China, habla con el Bank of China, ¿no? Imagínense que está en Jibu, ¿no? En Jibu, entonces agarran, le dicen, habla con el Bank of China de Jibu, y emite una carta de crédito hacia el BBVA continental. Justamente, ¿para qué? Para exportar arándalos. Estoy dando una idea. Arándalos es un producto extraordinario. Extraordinario. Yo puedo tener macetas de arándalos en mi casa, si quiero. ¿Saben, no? Ustedes pueden tener su maceta de arándalos. Los arándalos son los berries, esos chiquitos, ¿no? Que los venden en los supermercados, ¿no? Que son ricos, baratos o caros todavía. Pero están un poquito caros, ¿no? Pero miren, ustedes los pueden tener en su jardín, en sus macetas. En macetas. Para darles una idea. Ok, pero bueno, imagínense que van a exportar arándalos. Entonces, perfecto, yo recibí esa carta de crédito y cuando yo recibí esa carta de crédito saltó de alegría, perfecto, es un millón de dólares. ¿Qué van a hacer? Ustedes van a preparar la exportación de arándalos, el millón de dólares lo van a exportar, ustedes van a generar los documentos de exportación, esos documentos ustedes los van a presentar al Banco Continental. y el banco lo que va a hacer es revisar que esos documentos estén conformes a lo que especifica la carta de crédito y con eso lo envía hacia el Banco Oficial. ¿Qué garantía tienen ustedes? Que si ustedes exportan lo que indica la carta de crédito ustedes van a recibir de todas maneras, ¿qué cosa? Su millón de dólares. Si el importador chino desaparece, tranquilo, ustedes reciben su plata. Si el importador chino dice ya no quiero tu producto, piña, mala suerte, tú me abriste la carta de crédito y por lo tanto igualito voy a cobrar. Ahora, lógico, como hay ese tema, no hay nada gratis en esta vida, no existe lonche gratis. ¿Correcto? ¿Sí o no? Eso que me están invitando un nochecito, eso, siempre hay algo. ¿No? ¿Que almuerzo gratis? No, siempre hay algo. Ok, entonces, es importante tener eso en cuenta. Y dice contra la presentación conforme documentos como hemos hablado y estos cumplen con los términos indicados en la carta de crédito. y se genera el famoso MT700 que es un mensaje SWIFT. ¿Correcto? Que más adelante tengo una muestra para ustedes. Ok, lógicamente que la carta de crédito está sujeto a unas reglas que lo dicta ¿quién? La ICC, la Cámara Internacional de Comercio. Lógicamente y que estas reglas son aplicables a todas las cartas de crédito. Tanto la UCP con la UCP 600 que es la que actualmente se maneja y la antigua UCP 500. ¿Correcto? Pero siempre, trabajamos casi siempre con esta UCP 600. ¿Ok? Las cartas de crédito como se indica acá por su naturaleza son operaciones independientes de la venta de cualquier contrato basado. Es decir, yo puedo tener un contrato de suministro pero la carta de crédito va a ser indistinta de ese contrato. Puedo hacer referencia de él pero no tiene que ir amarrado de la mano. ¿Estamos? El cobro de una carta de crédito es a través de la presentación de documentos como lo dije, ¿no? Anteriormente las partes de la carta de crédito manejan documentos. Es decir, los bancos lo que hacen es revisan documentos, gestionan documentos y en base a documentos se paga. ¿Ok? No es de que tengo que esperar que la mercadería llegue a la China, que llegue a Yivu para que me paguen. No, ya los documentos están conformes, llegaron conformes, se revisaron todo y recibo mi plata. Ahora, lógicamente que seguramente el chino les va a decir, ok, mira, yo te voy a mandar una carta de crédito pero todos los requisitos de la carta de crédito va a ser, uno, que los berries sean refrigerados, que estén en un envase de 3x3, en cajas de 12, por decir algo, ¿no? Que no tengan el número 4, ¿no? que no sean de color blanco, 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 porque blanco, blanco, ellos lo utilizan para sus, nosotros, ¿qué color utilizamos cuando estamos de luto? ¿Y a ellos qué color utilizan? El blanco. Ah, si tú le pones blanco, yo, eso, madre. ¿No? Miren, esas cositas. ¿Ya? Entonces, vamos a hablar de eso, va a estar refrigerado, va a haber un certificado de origen que es de Perú, ¿por qué? Porque hay un TLC con China, por si acaso, ese caso de los berries se va a dar realidad porque ahorita el Perú ya está ya a punto de firmar el protocolo de los berries, ¿ah? Todavía no está, por si acaso, pero ya está a punto, ¿no? Debe ser un mes o dos meses y ya tenemos el protocolo abierto. Entonces, vamos a hablar hablando de certificado de origen para temas de TLC, certificado de calidad, certificado fitosanitario, etcétera. Y de repente un certificado de inspección. ¿Ok? Todo eso se va a dar. ¿Ok? Entonces, todos esos documentos van a estar referidos en la carta de crédito. Si se cumple con todos esos documentos, perfecto, nos van a pagar. Si no lo llevamos los documentos, estamos ahí sí en falta. ¿Cómo funciona? ¿Cómo es el flujo de una carta de crédito? Un poco para que lo puedan ver, ¿no? Lo que hemos estado hablando. Vamos a poner todo para poder tener la visión total. Y vamos yendo punto por punto. ¿Nos ayuda mucho esto? Ahí. Perfecto. Ok. Entonces, tiene que haber cuatro, mínimo cuatro, instituciones o personas para que exista una operación de carta de crédito. ¿Correcto? Por una parte, tenemos el importador, que es llamado ordenante. Por otro lado, tenemos el proveedor llamado exportador. Muy bien. Eso tiene que existir. Y hablamos de que cada uno tenía que tener su propio banco. El ordenante tiene su banco y el proveedor tiene su propio banco. ¿Correcto? Países distintos. Muy bien. Ambos, tanto el exportador e importador, proveedor ordenante, acuerdan, regresamos de nuevo al ejemplo de los verres. Acuerdan, en un millón de dólares de exportación de verres. Muy bien. Entonces, el proveedor le dice, perfecto, tú tienes que enviarme una carta de crédito para yo enviarte los verres. ¿Qué va a hacer ese chino de Yivu? Va a ir al Bank of China de Yivu y le va a decir, Bank of China, necesito abrir una carta de crédito que vaya a Perú. Cuando le tocan la puerta al banco y le dicen, quiero emitir una carta de crédito hacia Perú, el banco chino lo que va a hacer con esa empresa de Yivu es lo siguiente. Uno, ok, yo voy a enviar una carta de crédito, pero yo tengo que saber que tú eres sujeto de crédito. Importante. ¿Y qué significa eso? O sea, yo estoy vendiendo con carta de crédito, estoy vendiéndole a alguien que cosa es ¿qué? ¿Qué es qué? Sujeto de crédito. Importante. Es sujeto de crédito. ¡Qué bueno! ¿Existe una diferencia entre una persona que no es sujeto de crédito y una persona que es sujeto de crédito? Sí existe una diferencia. ¿Ok? Rescatamos un punto interesante. Entonces, si alguien me va a abrir una carta de crédito es sujeto de crédito. Tengo algo positivo. Muy bien. Ok. Este, entonces, va a solicitar a su banco que emita la carta de crédito, su banco lo va a analizar a este ordenante, a este importador y si ya está analizado, ¿qué es lo que va a pasar? Lógicamente, este banco va a emitir una carta de crédito y eso va a ser mediante un mensaje SWIFT. Imaginémonos que el banco corresponsal somos nosotros BBVA Continental. El BBVA Continental va a recibir esa carta de crédito y nosotros como banco vamos a tener que avisarles a ustedes que hemos recibido una carta de crédito. Algo que sí es importante. Si ustedes van a hacer transacciones de comercio exterior, ustedes necesariamente van a tener que abrir una cuenta del sistema financiero peruano. ¿Correcto? Por la empresa que ustedes están haciendo una operación de comercio exterior. ¿Por qué? Porque los bancos tienen que trabajar con clientes que tengan cuentas. Ya eso es por normativa, lógicamente por el tema del lavado de activos. Antes, mucho antes se podían hacer operaciones de comercio exterior sin tener una cuenta abierta en un banco. Hoy día no es obligatorio. Entonces, si ustedes van a hacer operaciones de comercio exterior, tengan eso presente. Oye, tengo que abrir una cuenta en un banco y no la voy a abrir el día que recién, sino tengo que abrirlo antes. ¿Ok? Importante. Entonces, se le avisa esta carta de crédito y lo que va a hacer el proveedor, como dije, era saltar de alegría, es un millón de dólares, voy a exportar, leo el documento que me han enviado, voy a leer el mensaje Swift y voy a ver si es que eso que había acordado es verdaderamente lo que indica la carta de crédito. Por si acaso la carta de crédito no me pone ninguna pistola ni en la 100 para yo exportar. Yo puedo recibir una carta de crédito y no estoy de acuerdo con lo que indica porque no era lo que habíamos acordado y no lo haces. No envía nada. No es una obligación para el exportador enviar o no. ¿Ok? Importante. Entonces, recibe esto y ya tengo la seguridad que me van a pagar. Entonces, si me van a pagar ¿qué voy a hacer? ¿Envío qué cosa? La mercadería. Envío los berries con total tranquilidad porque sé que me van a pagar sí o sí. Envío los berries en un contenedor refrigerado o como me digan ellos y esto se va hacia la China. Estamos hablando de cinco o seis semanas en barco. ¿Estamos? Cinco o seis semanas en barco para llevar un contenedor desde el Callao hasta la China. Perfecto. Pero yo antes que lleguen esas cinco o seis semanas al día siguiente que salió el buque me voy a la empresa naviera y le digo dame el documento de embarque. De repente ya recorrí ya también me tocó la puerta de la buce. ¿Les han hablado ustedes de la buce en esta otra charla? ¿Sí? La ventanilla única. ¿No? La ventanilla única que se tramita. ¿Qué se tramita? Se tramita los certificados las cosas de embarque ¿no? La DUA la declaración de aduanas ¿no? Todos esos documentos que son necesarios que yo los recabe ¿para qué? Para poder enviarlos al banco. Con mi factura definitivamente. Con mi factura. Aún más. Eso también me puede servir para tener una ventaja que es el drawback. Se han hablado del drawback seguramente. El reintegro tributario es 3% pero siempre y cuando que yo tenga insumos importados porque de repente las cajitas donde mando los berries son importadas. El drawback o sea no solamente voy a ganar por el berry sino voy a ganar por el drawback. Ojo. Entonces tengo que tener todo eso. Ok. ¿Con todo eso qué hago? Esos documentos los envío al BBVA. BBVA ¿qué va a hacer con esos documentos? Lo va a revisar. Va a ver si están correctos. Si no están correctos ¿qué le va a decir a ustedes? Hay que corregir esto hay que corregir lo otro. Van a revisar los documentos y si los documentos están conformes el BBVA lo que va a hacer es enviar los documentos al banco chino. Al Banco of China. El banco que emitió esa carta de crédito. Si los documentos están conformes por el banco chino que es una probabilidad del 99.99999999% si ya fueron revisados acá que estén conformes si están conformes esos documentos ¿qué va a hacer este banco? Le va a cargar a la cuenta de la empresa el millón de dólares y qué va a hacer con ese millón ese banco chino lo va a enviar a nosotros Banco Continental y nosotros ¿qué vamos a hacer con esa plata? ¿qué vamos a poner donde? ¿se lo va a poner? ¿algo? 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 ¿no? ¿se lo va? ¿quién es por qué? ¿la batería? ¿algo? ya entonces ese millón se lo van a poner en su cuenta estamos y de ahí ¿qué tenemos que hacer? más negocio no que sentar nada ¿qué es lo que tenemos que hacer? más negocio es decir hacemos uno hacemos otro más ¿y qué más tenemos que hacer? diversificar no solamente cuando hagamos negocios de comercio exterior pensemos en un solo país en un solo producto ¿dónde está? ¿dónde tenemos que ir? tenemos que diversificar nuestra oferta y los clientes porque se puede morir cualquier cliente puede desaparecer puede desaparecer el mercado de ese país y si estamos diversificados ¿qué va a pasar? nada no hay problema es como decir yo trabajo en un sitio bueno me dice ¿sabes qué señor? mucho gusto lo queremos mucho pero váyase ahí está la puerta bueno caballero ¿no? pero para eso me estoy preparando siempre para hacer otras cosas o hago otras cosas entonces ese es el negocio de todas las personas ¿no? diversificarnos tener varias fuentes de ingresos si muere una tengo la otra y feliz contento y siempre buscando nuevas alternativas entonces eso es algo muy importante entonces hacemos nuestro negocio no es sentarnos sino buscar más 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 ser más grande que a ñaños ¿dónde comenzó a ñaños? en Ayacucho envasando gaseosa embotidas de cerveza lavadas a mano hoy día ¿dónde está? ¿dónde no está? ¿dónde no está? todos los países emergentes ahí está ¿qué es lo que le falta a la China? que también ya lo están analizando ya está en la India está en Tailandia está en Egipto bueno no hablo de México no hablo de Colombia no hablo de Perú entonces importante tenemos que crecer 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 es algo muy importante ok las cartas de crédito en algunos casos pueden ser domésticas aquí en Perú no se dan mucho las cartas de crédito domésticas más trabajamos con las internacionales porque lógicamente que el Perú no es tan grande como otros países imaginémonos Rusia imaginémonos Estados Unidos donde hay dos cosas grandes países entonces ahí en esos países posiblemente existan domésticas o también en algunos países tipo el Reino Unido que todavía conserva algunas colonias entonces que están en ultramar entonces ahí se utilizan las domésticas si bien son dos países entre paréntesis pero utilizan esos términos ok después tenemos cartas de crédito a la vista a plazo contra aceptación o pago diferido a ver cómo funciona esto a la vista a la vista significa que contra los documentos que se presentan es decir contra la revisión de documentos se paga y si estamos hablando a plazo ¿qué significa? de que hay un crédito proveedor es decir de que existe ¿no? ese pago no se va a dar inmediatamente sino se va a dar a tantos días de una fecha de una fecha de embarque o algo así ok entonces esa es un poco la idea entonces cuando se hace una exportación lógicamente en una exportación documentaria en los documentos puede haber una letra de cambio y esa letra de cambio disculpen esa letra de cambio puede ser aceptada por la otra parte ¿no? ahora alguien me va a decir oye yo vendo y voy a enviar una letra de cambio pero yo voy a tener en cuenta pues a qué país sí puede ser alguien me puede decir oye Perú ¿se protestan letras? ¿sí? hay concursos creo hay muchas empresas que concursan ¿no? concursa hay que protestan más ¿no? igual una raya más no pasa nada aquí en Perú ya en Estados Unidos o en Japón ¿qué significa que te protesten una letra? ¡en Japón! ¿quién se hace un japonés cuando le van a protestar? ¡se mata! entonces ¡ay! entonces también hay que analizar eso ¿no? hay que analizar oye ¿a dónde voy a trabajar con letras? ¿a dónde no voy a trabajar con letras? ¿a dónde va a ser pago a la vista? ¿a dónde no va a ser pago? ¿a quién le puedo dar crédito? ¿a quién no? ¿no? no puedo agarrar el código yo ahorita hace poco estaba también comprando unos productos y lo compré mediante código sistemas interesantes de comprar y tenía un retraso con una mercadería pero yo le dije oye yo le he podido comprar directamente a Italia pero lo compré a Estados Unidos ¿por qué? esa mercadería porque yo sé que en Estados Unidos si había un incumplimiento que lo tuve ¿lo puedo agarrar de dónde? agarrar el código entonces le dije si no te portas bien voy a hacer esto escoge bueno ya mi despacho ya está ya llegando ahorita hoy día o mañana debe estar llegando así de fácil ¿por qué? porque sé cómo estoy interactuando es muy importante es eso y el pago diferido es porque lógicamente existe una un compromiso de pagar a tantos días no existe una letra pero un compromiso de pago las cartas de crédito pueden ser no confirmadas y decir las avisadas o las confirmadas ¿qué significa? avisadas es lo que le he hablado a ustedes cuando le puse el cuadro donde el banco avisa y la confirmada es cuando un banco que no es el banco emisor que puede ser el banco avisador confirmador o un banco confirmador asume la confirmación ¿qué significa esto? que asume todo el riesgo del banco emisor nosotros trabajamos muchas operaciones donde nosotros estamos asumiendo justamente el riesgo del banco emisor ¿por qué? porque de repente nuestro cliente exportador tiene miedo que su pago esté supeditado a una revisión de documentos es un banco de la India o un banco de Nairobi o de Costa de Marfil entonces ¿qué dicen? oye no yo necesito que esto sea confirmado por un banco local aparte que de repente ustedes nunca en su vida han escuchado de ese banco ni lo conocen entonces ustedes prefieren trabajar a lo seguro ahora definitivamente cada seguridad tiene un costo pero ¿qué me da? tranquilidad ¿no? aún más cuando estamos hablando de operaciones muy muy grandes aunque ustedes no lo crean por más estudios de abogados que tengan internacionales ¿qué prefieren? asegurarse confirmaciones definitivamente ok las modalidades las cartas de crédito pueden ser transferibles si puedo transferirlas una vez ¿no? ¿a qué voy? de que por ejemplo ustedes reciben la carta de crédito del millón de dólares de Berris pero yo no tengo el capacity para poder exportar el millón de dólares yo tengo solamente para medio millón entonces ¿qué hago yo? ah pero tengo mi vecino que tiene capacity ¿qué haces? tú te quedas con medio millón y tú le pasas a tu vecino y le dices oye te estoy pasando para que tú me des medio millón de mercadería pero me vas a cobrar 400 ¿me entendieron eso? ¿y dónde se quedan los 100? ya ¿me entendió? entonces hay cartas de crédito transferible los brokers hacen eso ¿no? los brokers internacionales que habrán escuchado por ahí ¿cuál es el negocio de ellos? es buscar las dos partes el que compra y el que vende ¿y qué hace? está en medio se llena los bolsillos es muy negocio no pones el cuello no pones nada sentado con tu computadora por acá por allá y acabó el ciego se acabó listo entonces eso también es parte de las operaciones de comercio exterior tenemos la back to back es decir en base a una carta de crédito se abre otra y las cartas de crédito revolving es como una línea de crédito ¿no? de tarjeta de crédito donde tú pagas y nuevamente regresa tu línea y es eso ¿no? es una carta de crédito donde se hacen envíos casi siempre ¿no? este cada cierto tiempo y esa carta de crédito va tomando ¿se utiliza para qué? por ejemplo ¿para qué se utiliza esto? por ejemplo los importadores de llantas ¿no? esos que traen llantas a cada rato todos los días entonces salen una carta de crédito revolving para la importación de llantas ¿por qué? porque cada mes llegan tal cantidad de llantas o hay veces o hay veces comienzan a cambiar los pedidos ¿no? entonces son temas de que se da constantemente ¿ok? bueno hablamos de la validez la carta de crédito es muy importante si yo recibo una carta de crédito y me dicen que vale 90 días en 90 días yo tengo que hacer todo tengo que embolar ¿qué significa si yo tengo que exportar en 90 días? ojo en la carta de crédito también me pueden decir oye tú tienes para presentar tus documentos valen 90 días pero en 60 días tú tienes que presentar documentos ¿qué significa que en 60 días tengo que hacerlo todo volando? y si a mí me dicen oye en 30 días como máximo tienes que embarcar ¿qué significa eso? que documentos embarque todo tiene que ser ¿en cuántos días? en 30 te tengo que hacerlo volando entonces también cuando te abren una carta de crédito y te dicen oye ¿a qué plazo? tú tienes ¿qué cosa? tienes que estimar ¿qué cosa? ¿cuánto tiempo te va a demandar? ¿cuánto tiempo te va a demandar todo? empacarlo producirlo todo eso hay que tenerlo en cuenta ¿estamos? las cláusulas las cláusulas la carta de crédito y cartas de crédito con cláusula roja con cláusula verde ok ¿de dónde viene esto de las cláusulas? ¿ustedes conocen? no todos creo acá han conocido las máquinas de escribir yo digo eso porque ya ocurre eso yo sigo a conocer la máquina de escribir ¿no? y con los que teníamos máquina de escribir o íbamos a utilizar la máquina de escribir teníamos teníamos este la cinta ¿no? de la máquina ¿y de qué color era? roja y negra ¿no? o roja y azul ok antes no existían los mensajes Swift ¿y qué se utilizaba? el Télex ¿algunos han conocido el Télex acá? ¿no? el Télex que era como una máquina de escribir pero el Télex ¿qué tenía? una cinta que no era de dos colores sino de cuántos colores de tres colores ¿cuáles eran sus colores? rojo verde o azul o negro ¿no? porque antes se mandaban Télex no se mandaban e-mails ¿no? algunos deben saber yo me acuerdo cuando yo recién empecé a trabajar existían los Télex o sea en el siglo pasado ¿no? que lo reconozco en el siglo pasado tenía 19 años así ¿no? pero ahí entonces cuando existe cláusula roja significa de que esa carta de crédito va con un adelanto no es lo común yo les podría decir pues que el 1 o medio por ciento de todas las cartas de crédito viene con la cláusula roja es decir cuando existe un adelanto es decir cuando me llega a mí la carta de crédito me va a llegar con un adelanto cláusula verde es cuando se me va a dar un adelanto contra la evidencia de embarque de documentos de embarque o sea contra la evidencia de embarque y yo presento esos documentos contra eso me van a pagar ¿ok? pero también se da pues en 0.5% del total de las cartas de crédito ¿no? ahora cuando ustedes hagan ya su operación lógicamente nos pueden consultar en estas oficinas del banco y nosotros nos podemos orientar justamente para ver de acuerdo a la naturaleza de lo que ustedes están exportando y lo que están haciendo de qué manera puede hacerse una mejor operación para esto ¿y las discrepancias que vienen a ser? las discrepancias vienen a ser todo esto que difiere de lo que indica la carta de crédito ¿no? cuando nosotros revisamos documentos nosotros decimos oye la factura es por 100 y tú me has mandado por 500 la factura tiene que decir tal dirección que me has mandado con otra dirección ¿no? el que tiene que facturar es Brooklyn Nueva York no tiene que ser Long Island Nueva York y esas cosas generan discrepancias ¿cuál es la idea? la idea es que cuando nosotros hagamos una exportación no debe existir ¿qué cosa? discrepancia porque la discrepancia es que generan gastos y retrasos entonces cuando hacemos una operación de comercio exterior tenemos ¿qué cosa? de que revisar que todo esté bien que los documentos estén bien todo conforme ¿no? porque si no puedo tener problemas ok entonces un poco acá este es un ejemplo ¿no? donde vemos un tema de la validez de la carta de crédito ¿no? la fecha de emisión y la fecha de expiración ¿no? lógicamente que tenemos que tener eso en cuenta que es un poco el ejemplo que les puse ¿no? tenemos que dentro de la vigencia de la carta de crédito tenemos que embarcar documentos tenemos que presentar documentos algunas cartas de crédito no se especifican no se especifican en cuántos días tienes que presentar documentos pero por norma tienes 21 hasta 21 días de presentar documentos desde la fecha de embarque de una mercadería entonces eso es importante tenerlo en cuenta ¿ya? y lógicamente cuando ustedes hagan su operación pueden ir a nuestras oficinas y encantados nosotros de poderlos atender las cartas de crédito plazo que es un poco también que les dije ¿no? la emisión de cartas de crédito 45 días ¿no? hay días de embarque presentación de documentos y hay un plazo proveedor para darles una idea no voy a decir nombres pero hay unas casas comerciales que a cada rato mandan folletos en los periódicos que traen productos ¿estamos? ellos ¿qué utilizan para traer esos productos? cartas de crédito ¿y muchas cartas de crédito cómo son? a plazo diferido ¿qué significa eso? ellos abren su carta de crédito ponen sus líneas de crédito pero llega el producto porque no son cartas de crédito pues de 90 días son de más días 180 días llega el producto acá al Perú lo sacan de la aduana lo ponen en las tiendas y a medida que van vendiendo ¿qué hacen? juntan esa plata y después lo pagan ¿pero qué pasa? si no iban a vender la mercadería ¿qué hacen? el 5 por 1 para venderlo rápido ¿por qué? porque se les viene ¿qué fecha? la fecha de pago entonces se sacan el 10 por 1 ¿no? o cómprate uno y llévate otra ¿no? o la mitad de los siguientes productos entonces ¿qué hacen con eso? y se dan cuenta que el producto te va a dar un precio así y después vienen las ofertas ¿no? o te dicen uno solo cuesta 10 2 por 1 2 por 1 a 10 y después 5 por 1 o 10 por 1 ¿no? a 10 ¿para qué? para que se acabe todo ¿para qué? para poder pagar ¿entendimos? eso es un poco la ¿qué capital puso? nada ¿dónde está el negocio? en el margen ¿cuándo vienen esas ofertas qué significa? que las están vendiendo al costo ¿no? para que saquen ustedes su idea no voy a decir nombres ni nada pero pueden sacar sus propias conclusiones entonces eso es algo muy importante algo que hay que tener bastante en cuenta es lógicamente las pólizas de transportes ¿no? y toda la mercadería ahora depende de quién lo pague depende del incoterm que creo que seguramente les han hablado alguna charla de esas es muy importante ese tema de los incoterm tenerlos en cuenta y todo depende de los incoterm ¿no? para poder hacer operaciones de comercio exterior ahora por lo general todas las operaciones de comercio exterior tienen que estar cubiertas por un seguro ahora ¿cuánto? cuesta un seguro lógicamente todo depende y depende también como lo venda los peruanos por lo general ¿cómo exportamos? exportamos FOP free on board ¿no? es ponerlo sobre el buque ya estivado ¿no? seguramente ya les han hablado del tema de los cosas y todo después ¿cómo venden los peruanos? venden SIF ¿qué significa vender SIF? es todo el transporte pagado hasta el puerto de destino pero ¿qué incluimos? el seguro el seguro el seguro y el FLEP exactamente ¿no? y es donde más se mueve ¿no? porque alguien me dice no hay X-Word porque no me quiero hacer problema que vengan a recogerle la puerta de mi tienda perfecto también puede ser pero ya si quieres ya mezclarlo vamos a hablar del DAT del DAT ¿no? o el DDP ¿no? entonces tenemos que ver oye ¿qué es lo que nosotros podemos? y de acuerdo a eso ¿qué tenemos que tener? lógicamente un seguro y tenemos que ver qué seguro se requiere no todos los bancos requieren el mismo seguro no todas las empresas te requieren lo mismo y eso tengo que tenerlo muy en cuenta ¿ok? en las operaciones de comercio exterior ¿ok? y el seguro es sobre el 110% del valor SIF ¿por qué el 110%? porque cuando existe un siniestro existen unas personas que se llaman los ajustadores ¿quiénes son los ajustadores? son los verificadores no lo que dicen oye verdaderamente si esta mercadería se me ha logrado o se ha perdido ¿y creen ustedes que esos trabajan gratis o no? no pues nadie trabaja gratis entonces ¿de dónde sale esa plata? del 10% ustedes lo han dicho entonces los bancos lo que hacen en las cartas de crédito ¿qué cosa es? justamente lo que hacen los bancos es trabajan con documentos no con las mercaderías es decir lo que hacemos es revisar documentos vemos las facturas las letras de cambio ¿no? lo que vemos son las facturas las letras de cambio los documentos de transporte si es aéreo el airway bill bill of lading si fuera terrestre sería la carta aporte los certificados de calidad certificados de origen certificados de seguro lista de empaque hubo otros certificados que existan ¿de acuerdo a qué cosa? la naturaleza del producto hay productos que tienen una naturaleza y otros productos que tienen otra naturaleza entonces todo eso va de acuerdo a eso los bancos no revisamos mercadería y eso tiene que tenerlo bien en claro una carta de crédito los bancos no revisan mercadería ¿quiénes revisan la mercadería? el que compra el que vende y las certificadoras que ambas partes ahora puede darse algunos tipos de detalles si yo vendo Estados Unidos cuando yo vendo Estados Unidos de repente una carta de crédito está supeditada un certificado en destino que la da el FDA porque hay países que te dicen yo no certifico hasta que la mercadería llegue hasta hasta el destino ¿estamos? si van a vender a Israel también es distinto también les van a pedir una serie de certificados aún más les van a pedir seguramente que los que produzcan el producto no sean de origen árabe que no haya sido embarcado en una nave de origen árabe que no haya tocado un puerto árabe y de repente le han pedido un certificado de kosher ¿han escuchado ustedes hablar de eso? ¿qué cosa es el kosher? pero es un certificado ¿quién lo da? ¿quién lo da? pero ¿quién es el representante para dar el kosher aquí en el Perú? es el rabino dos rabinos entonces si yo tengo que sacar un certificado kosher ¿a quién tengo que tocarle la puerta? al rabino ¿listo? ¿de negocio? buenísimo negocio porque claro como hay todos sacan el certificado kosher es un buen negocio un buen mercado para bien y no solamente para para que haya el producto israel sino el kosher también se puede utilizar para lugares donde la colonia justamente judía es grande para vender a Estados Unidos para vender de repente a Brasil a Argentina también Inglaterra ¿no? no es que eso te lo va a decir el rabino te va a decir lógicamente que si se puede que no se puede por ejemplo no va a haber de chicharrones si por supuesto sí, 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 sí entonces cuando usted está hablando de que me estoy proyectando muy lejos porque Estados Unidos ya no está siendo comercial sino político ¿por qué ellos no quieren que se diga de China? porque China es una de la democracia y entonces ellos no quieren que se diga claro ah, no, por supuesto sí claro, no, puede pasar pero es por eso que también en un momento dije el negocio ¿cuál es? no quedarse con un solo mercado sino diversificar y no solamente vender un producto ¿no es cierto? justamente para no estar ¿qué cosa? dependiendo y esa es la idea ¿no? y el éxito de toda empresa o de toda persona ¿qué cosa es? no depender de solamente una fuente de ingreso y eso ustedes lo ven ¿no? mi vecino mi amigo que tiene varias fuentes de ingreso está perfecto el que dependía de una sola puede ser que le vaya bien pero también puede ser que le vaya mal sí, sí las preguntas si las podemos dejar para el final para poder este ¿no? por el tema de tiempo disculpen ¿no? lo que pasa es que justo me han puesto un tiempo de y todavía no hemos terminado ok la carta de crédito lógicamente es un mensaje SWIFT donde lógicamente le dije que hay un tema de costos hay liquidación de gastos y este mensaje SWIFT es este este es un MT700 donde se especifica cuál es la mercadería que se está que se debe de exportar ¿no? y qué certificados requiere ahora lógicamente yo antes de enviar una mercadería tengo que tener en cuenta todas las cosas aún más tengo que tener en cuenta también qué cambios pueden darse al minuto en la legislación al minuto les cuento que hace muchos años atrás hubo un tema de algunos importadores no es el caso de exportación de importadores que traían artefactos pirotécnicos al Perú en el mes de noviembre el Estado peruano sacó un decreto que dijo tales productos pirotécnicos no podían entrar al Perú en noviembre y en noviembre ¿cuándo? esa mercadería ¿dónde estaba en noviembre? ya estaba ya llegando acá miren ¿qué hicieron? ¿te lo digo o no? la enviaron a Iquique la enviaron al puerto de Iquique ¿y de ahí? ¿y de ahí qué pasó? no, no es que en Chile tampoco no podía entrar lo mandaron a un país jugo de cerca a Iquique ya sé que en sus líneas ya ya la adivinaron eso fue hace años atrás bueno no, no voy a decirlo pero bueno corazón documentarias corazón documentarias ok y esta es una cosa más simple correcto la corazón documentaria es cuando justamente los bancos lo que hacen es tramitar tramitan hacen la especie de mandadero si quieres llamarle así de gestores ¿de qué cosa? de los documentos de exportación ¿no? es decir lo que hacen los bancos acá es agarran y tramitan todas estas facturas documentos de origen y eso lo acompañan en algunos casos con pagaré con letras de cambio y donde los bancos agarran todos estos documentos y generan una carta aporte y eso lo envían a un banco corresponsal para que a su vez ese banco se encargue de tocarle la puerta al importador le toca la puerta al importador y le dice acá llegó una mercadería para ti y lo que vas a hacer tú es ¿qué cosa? pagarla y exportarla muy bien hasta ahí vamos bien pero para verlo mejor vamos a analizar un caso así imaginemos lo siguiente ok imaginémonos que ustedes van a utilizar una carta documentaria para exportar aceitunas ok ¿cuántos tipos de aceituna conocen? ¿compran aceitunas o no? ¿qué aceitunas compran? ya ¿son iguales o no? no depende del calibre ok ¿salen del mismo árbol? ¿el árbol de olivo? ¿salen negros? salen verdes y después todas las aceitunas salen verdes exactamente todas salen verdes parten del mismo árbol procesos distintos y esas arrugaditas ¿cuáles son? alguien dijo por ahí las que se caen ¿no? las que se caen ¿ok? parten iguales ¿ya? entonces pensemos en exportar aceitunas Perú tiene un potencial para las aceitunas estupendo aún más muchas aceitunas que a veces dicen ay me compro mis aceitunas italianas españolas que vienen envasadas las abres te las comes y te has dado cuenta que esas son aceitunas de yauca porque ¿dónde están las mejores aceitunas? ahí está la mata en acarí en yauca claro que en tacna también es interesante hay que seguir siempre las rutas cuando queremos hacer un producto hay que como dice seguir la ruta la ruta de la aceituna la ruta del orégano y de repente ahí se lo doy ahí como una idea a la gente pero en Perú la ruta ¿no? así como hacemos los miembros la ruta del orégano la ruta de tal producto ¿no? es interesante ¿no? analizar de dónde viene todo esto entonces perfecto queremos exportar aceitunas muy bien hasta ahí vamos bien entonces tú dices ya yo la voy a enviar por cobranza muy bien y la voy a enviar la aceituna a Brasil y si a Brasil ¿qué aceituna quieren? la aceituna negra porque a los brasileros les gusta la aceituna negra principalmente muy bien entonces ¿yo qué hago? preparo mis aceitunas las pongo en bolsa lo meto todo lindo precioso excelente entonces yo soy el exportador ¿y qué voy a hacer? como yo acordé con el brasileño enviarle mediante justamente por hacer documental lo que yo voy a hacer voy a enviar la mercadería a Brasil yo lo envío le envío muy bien envié la mercadería a Brasil ¿qué hago con los documentos de esa exportación? voy al BBVA continental y le digo BBVA envíame estos documentos al Banco de Brasil y los envía al Banco de Brasil imaginémonos que es medio millón medio millón de aceitunas medio millón de aceitunas hasta ahí vamos bien medio millón de aceitunas ¿qué hacemos con? ¿qué hace este banco? con esos documentos lo llama al importador imaginémonos que es un supermercado de Brasil ¿ya? imaginémonos que está en Sao Pablo ¿no? para citarme un sitio conocido en Sao Pablo entonces el Banco de Brasil de Sao Pablo le dice al importador oye aquí están tus documentos de las aceitunas ¿qué va a hacer el importador? el importador puede hacer varias cosas ¿cómo qué? uno sentarme y esperar que llegue a la mercadería y cuando llegue a la mercadería recién sacó los documentos ¿por qué no voy a utilizar mi caja? esa es una de las cosas que puedo hacer otra cosa es que inmediatamente que me dan los documentos los pago al banco inmediatamente me los llevo ¿estamos? si paga lógicamente ¿qué va a pasar con esa plata? va a venir a través de los bancos a mi cuenta yo soy el exportador de aceitunas ese mundo es lindo y bonito y todo el mundo me va a decir oye pero ¿cuál es la diferencia con la carta de crédito? hablaste anteriormente que la carta de crédito era mejor que una cobranza documentaria porque ¿qué puede pasar? yo enviéme esas aceitunas a Brasil ¿ok? envié los documentos llegó al banco ese banco de Brasil le notificó al importador el importador se sienta y se queda sentado ahí llegó la mercadería ya ok imagínate que tú eres la exportadora y yo me siento las aceitunas llegaron y tú me guías más por teléfono y me dices oye ya llegaron las aceitunas ya sé ya los documentos están en el banco todo paga este ¿verdad no? ya mira era medio millón ¿no? mira ¿sabes qué? voy a ser buena gente contigo te voy a pagar 100 mil dólares si quieres que te las pague y tú me vas a decir no pues tienes que pagarme 500 esto yo lo que te voy a decir es ya pues ven a recoger tus aceitunas justamente pérdida de riesgo entonces a eso quería llegar exactamente exactamente entonces ¿cuál es el medio de pago más seguro? carta y crédito esto con quién lo debo de utilizar con aquellas empresas entidades donde yo ya tengo confianza porque si no ¿qué puede pasar? eso entonces justamente lo que quise es que ustedes mismos descubran este tema ¿no? que cada uno de ustedes descubra oye este es un buen método para exportar pero no es el ideal de repente para cobrar salvo que sea alguien que tengo mucha confianza o alguien que si no me paga lo puedo agarrar de acá ¿no? así de fácil imaginémonos que también ustedes importan también es igual es lo mismo ¿no? lógicamente el que les va a enviar tiene que tener confianza si no no les va a enviar nada es lo mismo lógicamente existe un riesgo si existe un riesgo ¿quién está asumiendo el riesgo? lógicamente ¿no? el vendedor lógicamente es el que se asume riesgo la forma de pago lógicamente que es un tema que acuerda ¿no? y se va en la carta remesa pero ese periodo de pago puede extenderse más como un poco dice el ejemplo la modalidad puede ser a la vista o a plazo ¿qué significa la vista? se paga contra los documentos o de repente va una letra y esa letra es aceptada y se va a pagar en tantos días muy bien en vendedor envía los documentos justamente a través del banco para su cobranza entonces lógicamente es un sistema que también existe en comercio exterior pero tiene mucho más riesgo y el último medio que vamos a hablar hoy día va a ser sobre las transferencias ¿qué es transferencias? es algo bien fácil es enviar dinero o recibir dinero directamente ahora eso como yo lo conjugo con una operación de comercio exterior yo de repente le puedo decir a alguien mira ¿sabes qué? te voy a enviar esto en plata ¿no? te voy a enviar esto en plata esto es lo que te quiero vender y de repente lo quieren comprar muy bien hasta ahí vamos bien te quiero vender el logo de Perú ¿no? entonces ¿quieres el logo? perfecto págame ¿y el otro que te voy a decir? no te pago primero envía después te pago problema ¿no? ¿cómo se pueden ustedes defender si ustedes van a exportar y el que les compra les está diciendo lo siguiente yo te voy a enviar el dinero siempre y cuando que tú exportes ¿cómo te puedes defender en parte? digo en parte de la siguiente manera perfecto yo lo envío yo genero los documentos pero eso sí tú me vas a enviar la plata apenas yo te envíe escaneado los documentos de embarque no sé si me llegan a entender eso porque lo que te va a decir la otra parte ¿qué te va a decir? envíame el producto y envíame ¿qué cosa? los documentos originales y tú le vas a decir no te envío el producto pero los documentos te los voy a enviar escaneaditos para que tú sepas que yo te estoy enviando el producto y yo te voy a enviar los documentos originales si tú me envías la plata yo veo que la plata me llegó te envío los documentos ahora ¿existe riesgo o no existe riesgo ahí? si existe porque ¿qué puede pasar? que nunca me envíe la plata y si nunca me envío la plata ¿qué tengo que hacer? o voy a buscar mi mercadería y me la traigo o si no voy a tener que hacer ¿qué cosa? buscar ¿qué cosa? otro comprador ¿se entendió? entonces es la única entre paréntesis defensa pero también estoy supeditado en cambio en la carta de crédito ¿qué pasaba? yo presentaba los documentos igualito voy a cobrar ¿no es cierto? en cambio acá si fue distinto ¿no? entonces lógicamente que el riesgo existe definitivamente es alto para el comprador ¿no? si se envía antes del embarque y lógicamente sería el revés ¿no? para el otro lado ¿no? o sea depende de quien envíe el dinero sí después hacemos las preguntas ¿ok? las formas de pago lógicamente es un abono una cuenta definitivamente y hay modalidades ¿no? se envía antes del embarque o se envía después del embarque ¿no? y los bancos solamente realizan el envío de dinero acá los bancos no envían documentos no envían nada es decir los bancos lo único que hacen es lógicamente transar dinero más no otra cosa pero el riesgo existe nosotros trabajamos justamente todos estos medios de pago cartas de crédito cobranzas y transferencias a nivel internacional aparte BBVA no es un banco local es un banco que está en muchas latitudes ¿correcto? tenemos en Latinoamérica tenemos un banco en Estados Unidos que es el Compass Bank tenemos en México el BBVA de México Comer Bank estamos en Colombia en Venezuela estamos en Chile en Argentina ¿no? tenemos en España tenemos oficinas en París en Frankfurt en Italia en Turquía en China en Japón en Singapur tenemos oficinas de representación en Brasil y lógicamente eso nos hace ¿qué cosa? conocer los mercados y conocer el tema de los medios de pago y tenemos una amplia red de corresponsales a nivel internacional es decir trabajamos con el Banco de Brasil con el Banco de China con el Banco de Colombia con el Banco Mercantil de Venezuela ¿no? con el ICBC con el HCBC con el Berkley's Bank con el PNB Paribas con el Unicredito con Banquintia con el Banco del Espíritu Santo de Portugal con el Crédito Marroc de Marruecos ¿y cómo es un reportaje de beneficio que está en el campo de la guerra que está hoy? ok muy bien